Bienvenidos y bienvenidas a Servilaboz GT, tutoriales, música, vlogs y mucho más a un solo clic. Esta lista de reproducción pues me gustaría que a través de twitter me envíes los screenshots de todos los tutoriales que les hayas dado me gusta y entonces yo te voy a enviar un saludo en un video muy especial que voy a hacer si hacen esta dinámica si no no lo voy a hacer. Bueno vinimos a lo que vinimos muy fácil muy rápido y sencillo como me gusta hacerlo siempre hoy te quiero contar que lo primero primero para poder exportar esta canción que ya hemos trabajado a lo largo del tiempo a pesar de la pandemia hemos estado trabajando y hemos estado aprendiendo así que yo creo que ya llegamos hasta este punto ya tenemos nuestra pista ordenadita y toda la onda yo creo que ya lo tenemos ahí y si tú lo estuviste trabajando también conmigo pues que buena onda te felicito. Lo primero es estar suscrito al canal en segundo lugar tenemos que tener algo que se llama lame for audacity porque a veces nos pasa que estamos por acá seleccionamos acá le damos hacia atrás y luego queremos exportar la selección le ponemos el nombre a nuestra pista le ponemos el punto mp3 punto mp3 y listo y ponemos ahí todo el asunto y le damos acá pero nos dice localizar lame for audacity ni 학 decomposition詞 y si no de lo contrario no se puede dice para obtener una copia gratuita de él en descárgala aquí pero yo te lo voy a dejar en el link de la descripción en un archivo de medias fire sin ningún tipo de publicidad así que ahora lo vamos a instalar por acá, vamos a bajar nuestro programa, no lo vamos a cerrar y le vamos a dar por acá en esta carpeta te voy a mandar esto por acá o ya exportado le vamos a dar ahí enter o le vamos a dar clic derecho y administrador le damos que sí y ahora vamos a buscar en donde lo vamos a instalar, le damos a aceptar y luego le vamos a dar por acá instalar, le damos en programas, files nos quedamos cuando y le damos instalar y listo, le vamos a dar finish, ya se instaló así que ahora podemos regresar a nuestro audacity y ya podemos hacer otra vez lo mismo exportar selección y le vamos a poner el nombre que la canción se va a llamar Uki del señor Selvin la voz, así que le vamos a poner el nombre de una vez y le vamos a poner quien lo produjo, así que es soul on the track así que ahí estamos, muchísimas gracias a soul de verdad por el apoyo, le vamos a poner punto mp3 y listo, ahí le damos guardar ya que ya tenemos todo, Selvin la voz, Uki 2020 dan soul, le damos aceptar, le volvemos a dar aceptar y sin ningún problema ya se instala ya se puede exportar entonces nuestra canción ese es el punto en el cual ustedes ya pueden pasarlo a su teléfono y pueden escuchar su canción de una manera muy buena así que vamos a ir entonces a nuestro escritorio vamos a pasar a la carpeta en donde tenemos nuestro asunto ya listo ya hecho y todo así que vamos a activar nuestro bluetooth en el teléfono y lo vamos a enviar por acá así que vamos a enviarlo aquí hay un montón de gente que ha aparecido en el bluetooth de la compu porque hemos trabajado un montón vamos a esperar la actualización vamos a buscar a Selvin la voz que te lo vamos a mandar y lo vamos a esperar entonces en nuestro teléfono y vamos a aceptarlo desde el teléfono y ya vamos a comenzar a recibir nuestra canción de verdad mi gente muchas gracias por estar acá suscríbete déjate un me gusta si este video te ayuda un montón ya sabes acá abajo en el link de la descripción te voy a dejar lo que es el link de Lain para que lo puedas descargar e instalarlo en tu computadora y también acá en la esquinita te voy a dejar el curso completo para que lo vayas a ver así que muchísimas gracias los veo en el siguiente video ya puede ser mañana puede ser pasado o un día de los que viene en el canal así que muchas gracias que Dios te bendiga y tu amigo Selvin la voz se retira con permiso te invito a que te suscribas a mi canal es totalmente gratis activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya nuevo video ¡Gracias!